4.500 millones de pesos destinó previa aprobación en la ley de presupuesto para la ejecución del proyecto urbano mejoramiento de avenida Rassuris, los cuales la subsecretaría transferirá a la municipalidad de Valdivia para la ejecución de esta iniciativa. Una vez suscrito el convenio de aportes reembolsables con la subsecretaría, la municipalidad podrá llamar a la licitación para la obra. El estudio considera la realización del proyecto de pavimentación de la avenida Rassuris entre avenida Pedromón y Circunvalación, la que tiene una longitud aproximada de 4,1 kilómetros. La obra incluye además del proyecto de pavimentación, los proyectos de señalización vial, saneamiento, iluminación, paisajismo, ciclovías y las expropiaciones asociadas. Entonces la buena noticia que yo les quería comentar es que nos acaba de llegar la resolución desde la subdere que nos indica que podemos invertir 4.500 millones de pesos. Y eso significa que el eje Rassuris va a tener una conexión desde el Coliseo hasta Circunvalación, con ciclovía, con toda la señalética, los semáforos, la señalética de la vía. Va a haber una avenida moderna, va a existir y que ya estamos trabajando con las familias que vamos a hacer las expropiaciones donde se van a expropiar alrededor de 14 propiedades y que ya se ha estado trabajando en ellos para poder llegar a los acuerdos pertinentes para que este proyecto no se atrase. Así que es una noticia importantísima. Vamos a construir cerca de 4 kilómetros de calle importante donde se va a unir el eje Rassuris en su totalidad y vamos a hacer una conexión paralela a lo que es el eje de Picarte que es la arteria principal de nuestra ciudad. Para poder materializar el proyecto de avenida Rassuris es necesario ejecutar las expropiaciones de sitios en el tramo entre avenida Schneider y Nueva Lasco Cárdenas. Existen otros sectores donde también es necesario expropiar para dar cabida al perfil tipo proyecto.